Recatar, 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 al tiempo en su adonir hay que existir Habla de lo que vuelve a despechar y ofrenda fantasía por vivir Hoy se recorre a otra ciudad Presa atrás espejos oír Otra vulga canta y va buscando una razón ¡A la vulga canta y va buscando una razón! ¡A la vulga canta y va buscando una razón! ¡A la vulga canta y va buscando una razón! La herrero, la herrero, la herrero, y se alejante a Jesús, con tanto el ritmo de Dios. Y tanto magnitud de vida, la que con tolán, y el terreno, el anduario, como un día en la sierra, y con tolán, y el terreno, el anduario, como un día en la sierra, y se alejante a Jesús, con tanto magnitud de vida, y con tolán, y el terreno, el anduario, como un día en la sierra, y se alejante a Jesús, con tanto magnitud de vida, y el terreno, el anduario, la herrero, y el terreno, el anduario, la herrero, y se alejante a Jesús, con tanto magnitud de vida, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para, para un poquito, para un poquito! ¡Me acordaron, se quejaban y acababan una sequeta por todos! Y no podían los escuchar y se quejaban porque eran parecidas, ¡cuarenta centímetros! ¡Epa, потом excel! ¡Vamos, enormes libros! ¡Ay, no podemos explicar! ¿Y ustedes qué sequestran por qué les llam psiacoñas hacía? No. ¡La palabra! ¿H Woodία está la palabra! animated Mamá, vos no sabés dónde está mi tapabota, no lo encuentro en ningún lado. Mamá, no puedo salir, no me van a dejar subir al bumbín. Mamá, no puedo salir, no me van a dejar subir al bumbín. Mamá, no puedo salir, no me van a dejar subir al bumbín. Mamá, no quiero salir, no me van a dejar subir al bumbín. Mamá, no quiero salir, no me van a dejar subir al bumbín. Mamá, no voy a hacer el baile del zumba. No, Daniel, capaz de que el baile del zumba. Ay, el baile del zumba, perdón, ay, no hay sube. Disculpen. Bueno, igual a que con la bumbín vamos a hacer los pasos del zumba, por favor. Me siguen las flaqueas con las manitas arriba. Me siguen las flaqueas con las manitas arriba. Bueno, adiós. 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 Y no hay sube. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!